El 8 de abril en este recinto, los concejales no oficialistas, Frente Vecinal Esquel, Chubutal Frente, Partido Justicialista y por Esquel, presentamos un proyecto de declaración para citar al Intendente Municipal, al señor Sergio Ungarato, al Consejo en Comisión para que brinde información y explicaciones en ese momento por el pago de más de 3 millones de pesos por el alquiler de un edificio que nunca se ocupó y que cuando se decidió no ocuparlo tampoco se rescindió el contrato, lo que generó una deuda que hemos tenido que pagar todos los ciudadanos de Esquel. En esa sesión, por el voto negativo de los concejales oficialistas, que son mayoría, el proyecto de hacer concurrir al Consejo en Comisión, al Intendente, no prosperó. Sin embargo, en esa misma sesión, los concejales oficialistas presentan el proyecto de conformar una comisión investigadora, a la que los bloques no oficialistas obviamente acompañamos porque necesitábamos saber para poder contarle a los vecinos lo que había pasado. Y para cumplir lo que marca la ley, ¿sí? Nuestras funciones. En ese entonces, el 8 de abril, hace ya 42 días, quedó conformada la comisión investigadora. Con una característica muy particular se conforma la comisión, ¿no? Ya que la ley de corporaciones municipales dice que esta comisión deberá estar integrada, como mínimo, por tres concejales. Sin embargo, se conforma con la mayoría de los concejales oficialistas, para investigar y dictaminar sobre actos realizados por su propio jefe político y demás funcionarios. Al día de hoy, la comisión que viene trabajando cuenta con toda la documentación que ha solicitado. Cuenta con todas las declaraciones efectuadas en los medios de comunicación por los distintos funcionarios políticos que de alguna manera intervinieron o tenían conocimiento de la contratación de la que estoy hablando. Se han escuchado a las partes intervinientes, por lo que, a mi entender, se cuenta con todo lo necesario para cumplir con los fines por lo cual la comisión ha sido creada. Las facultades que tiene este Consejo Deliberante son las que estipula la Ley de Corporaciones Municipales, la Ley 16, número 46, de la que claramente y sin ninguna duda, en sus artículos 110 a 122, se establece cuáles son las funciones de esta comisión investigadora, para qué se conforma. Y dice claramente que es para determinar la responsabilidad política del o de los funcionarios. ¿Sí? Aclara que la comisión investigadora no realiza sumarios administrativos, no investiga si hay responsabilidad administrativa o responsabilidad económica, ya que esas son cuestiones que determinan la justicia y el Tribunal de Cuentas de la provincia. Lo que la comisión investigadora tiene que hacer es decidir acerca de la continuación o destitución de los funcionarios investigados, dependiendo del resultado de esta investigación. Y la misma ley le da todo el derecho de defensa a estas personas, a estos funcionarios que la comisión entiende, tienen una responsabilidad política en este hecho que a mi entender es sumamente grave. La misma ley dice, una vez que la comisión investigadora determine cuál es la responsabilidad política, usted tendrá, usted o ustedes, tendrán el derecho en una sesión especial de defenderse, de presentar pruebas, y recién ahí, esta comisión podrá dictaminar y decidir sobre la absolución, que es una posibilidad, la destitución del acusado o la suspensión. Bien, el lunes 9 se reúne la comisión investigadora y piden dictamen al asesor legal, al doctor Di Fiori, a pedido de los concejales oficienistas, sobre la suspensión o continuidad de la comisión investigadora. Argumentando o entendiendo, cosa que no comparto y que claramente lo he manifestado y están todas las grabaciones que así lo acreditan, que no es potestad de esta comisión investigadora ningún aspecto que tenga que ver con lo penal. El día de ayer nos reunimos nuevamente la comisión investigadora y los concejales oficialistas piden nuevamente opinión al doctor Di Fiori. Se firmaron dos despachos ayer, señor presidente, cuatro concejales del oficialismo y cuatro concejales no oficialistas. Los cuatro concejales oficialistas dijimos en nuestro dictamen que tenemos todos los elementos como para emitir un dictamen y que no creemos que esto se tenga que seguir dilatando. Si el dictamen fuese absolutorio, llevaríamos muchísima tranquilidad a los vecinos de Esquel que preguntan permanentemente qué está pasando con esta comisión investigadora y quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido. Y si fuese... Si decidiéramos la suspensión o la destitución de los responsables, también llevaríamos muchísima tranquilidad a los vecinos. Gracias, señor presidente.